El Ejecutivo del Grupo ADO, Luis Antonio Subieta Bojorquez, estaría impedido para obtener una concesión del servicio de transporte público de la entidad, pues ya es accionista de una empresa que cuenta con permisos de ese tipo, además de que uno de sus hijos es funcionario público del Gobierno del Estado de Campeche. La Ley de Transporte del Estado de Campeche, en su artículo 64, establece que estarán impedidos para ser titulares de una concesión del servicio público de transporte. ¿Quiénes? 1. Sean titulares de otra concesión del servicio público de transporte, aun cuando se trate de una modalidad distinta. Subieta Bojorquez es directivo y accionista del Grupo ADO, que presta el servicio público de pasajeros a través de autobuses y vagonetas, y que además de cubrir a los 13 municipios campechanos, puede trabajar libremente en otras partes de la República. El artículo 65 de la Ley en cita señala que, sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, estarán impedidos para obtener una concesión para prestar el servicio público de transporte. 1. Secretarios, subsecretarios o directores de dependencias de la Administración Pública Estatal, miembros de órganos de gobierno, titulares y directores de entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, integrantes del cabildo de los ayuntamientos y juntas municipales, servidores públicos del Instituto Estatal del Transporte, legisladores locales y federales, jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado y de la Federación, así como, los titulares y directores de los órganos autónomos. 2. Conyugues, ascendientes, descendientes y parientes consanguíneos en primer grado en línea recta de los servidores públicos a que se refiera la función anterior. 3. Sociedades en las que cualesquiera de los referidos en las fracciones anteriores tenga o hubiese tenido alguna participación accionaria, sea o hubiese sido miembro de su consejo de administración o su representante legal. 3. Como se sabe, el director del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche es Eduardo Subieta Marco, hijo de Luis Antonio Subieta Bojorquez, por lo que la ley no le permitiría recibir concesiones estatales relacionadas con el transporte. 4. En una de sus publicaciones en redes sociales, Subieta Bojorquez no solo reveló que Íñigo Yañez Avilés, vinculado al grupo ADO, será designado como titular de la Secretaría de Movilidad en vías de creación, sino que entregarán a Movility ADO el sistema de transporte estatal. Uno de los primeros señalamientos que ha dado la gobernadora en este tema es tener un transporte del Estado moderno, un transporte del Estado eficiente en los 13 municipios, muy en particular en el municipio de San Francisco de Campeche, donde seguramente en próximas semanas estará ingresando el tema de la empresa ADO Mobility, que estará prestando el servicio a través de sus unidades en las diferentes colonias de la capital campechana.